¿Cómo llega el proyecto a tus manos? Bueno, yo junto con Jorge Sánchez y con Juanma soy uno de los tres kamikazes que decidimos llevar esta producción adelante. Y bueno, desde el inicio lo que sucedió es que Jorge trajo un espectáculo de Buenos Aires que era adaptar pequeños textos de autores de aquí. A nosotros nos toca un texto de Juan, a raíz de ahí hay una química tremenda y decidimos hablar con Juan para intentar trabajar juntos. Él aceptó y desde el principio de todo estuvimos muy metidos en esto. ¿Eliges ser tú este personaje? No, no, no. Lo que sucede es que yo en ese pequeño microteatro de alguna forma que hacíamos de 12 minutos, yo hacía un personaje que se llamaba Teixeira, que tenía algo que tiene mucho que ver con Antonio. Entonces, a raíz de aquella pequeña obra se desarrolla toda esta. Y bueno, cuando Jorge llegó con los primeros textos que Juan estaba escribiendo, que yo creo que eso es lo más bonito de cómo ha sido este proceso, es que íbamos creando a raíz de improvisaciones, Juan mandaba material, nosotros devolvíamos y demás, pues Jorge dijo que el mío era Antonio. Creo que no había escapatoria. ¿Con qué mensaje crees que saldrá el público al ver la obra? Bueno, yo espero que les... No sé si un mensaje concreto. Sí, sí con una... A mí me gusta mucho cuando salimos de la obra y veo a la gente con una sensación de... ¿Cómo decirte? Es como una pequeña... Un pequeño desasosiego, ¿no? Un pequeño desasosiego. Algo que se mueve ahí, que dices... No sé bien de qué me están hablando, pero hay algo aquí que me transmiten que... De lo que he de pensar, ¿no? Yo creo que lo mejor que te puede pasar en el teatro es que te haga reflexionar, que te haga cuestionarte cosas y, bueno, cada uno sacará su conclusión. Es muy subjetiva la impresión de una obra de teatro y espero, sobre todo, movilizar cosas dentro de los demás, que creo que es lo más bonito de este trabajo. ¿Cuando uno no trabaja en lo que le gusta, ¿se puede convertir en una pesadilla? Absolutamente. Los actores sabemos muchísimo de eso. Yo creo que... No sé, me imagino que el 0,0003% del oficio de actor y actriz habrá trabajado siempre como actor y actriz. Los actores siempre... Normalmente para ganarnos la vida, hasta que nos hacemos un hueco con esto, tenemos que hacer muchas cosas. Y es... La única esperanza y el motor para dedicarte a cosas que no te gustan es que sirvan para acabar yendo a las que te gustan. ¿Cuántas oportunidades tenemos que dar a nuestros sueños? Las que hagan falta. Todas. Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra hasta que se cumpla. No hay otra alternativa que perseguirlo. Esos dos minutos antes del estreno. ¿Cómo aplacas los nervios? No, no sé. Yo siempre pienso que voy a colapsar y que no voy a poder salir. Y que saldrán y dirán, señores, la obra no puede comenzar porque uno de los actores ya no está. Pero no sé cómo es que de repente llegas, saltas y empiezas a disfrutar y entonces lo pasas al otro extremo. Y me imagino que... Bueno, estas cosas... Yo trato de hacer así movimientos que alguien que vea desde fuera dirá sin ninguna duda que soy un auténtico friki. Que a mí me ayudan como a soltar un poco los nervios y demás. Pero bueno, lo llevas como puedes. Ahí detrás no veo a nadie muy tranquilo. ¿Qué es lo mágico que tiene el teatro? Es que es... Lo mágico que tiene el teatro es que nunca sabes lo que va a suceder. Es un salto al vacío completo. Sales al escenario, está todo el público delante y hay una odisea por delante. Hay una odisea absoluta por delante que si tienes suerte saldrás bien parado de ella y cuando amas mucho lo que haces sales bien parado de ella porque no hay otra opción. En el sentido de que si tú te vuelcas con lo que estás haciendo en el escenario y tienes rigor con lo que vas a presentar, hay un trabajo detrás, eso te va a salvar. Pero nunca lo sabes hasta que saltas y lo disfrutas. Eso es algo, ese vértigo, esa adrenalina es algo increíblemente mágico. Imagina que mañana nos ves por la calle frente al cartel de la obra. ¿Cómo nos convencerías para que entrásemos a ver la función? Ya que no tienes gobierno, tienes famélica. Pues os deseamos toda la suerte del mundo. Es que me lo acaba de decir Juan Mayorga. Y muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vosotros.